El post cumpleaños de Jose Yannick Diklao He pesado en los hadas, en serio Es todo para youtube, eh Me dice de... ¡¡¡Mierda! ¿Puedo hablar la canción? A ver si te gustas No, la otra Ya la puse dos veces tía Pero me gusta ¿Qué me hablo? El osado ¿Quién? Losada Que dice que si puedo quedar hoy Uy, hoy no puedo que estoy sin dormir Y me dice de fiesta Yo, por supuesto De hacer... rafting